Música Con muchas ansias y alegrías, los niños que cursan séptimo básico, matriculados en establecimientos educacionales del sistema público, llegaron la mañana del martes 29 de septiembre al gimnasio Fernando González, en donde gracias al programa Me Conecto para Aprender, recibieron un noto. Todo esto en el proceso de fortalecer la educación pública. Es así como la señora Pamela Espergen, seremisubrogante de educación, nos cuenta más sobre el proyecto Me Conecto para Aprender. En que todos los niños puedan acceder a internet, a software educativo, pero desde su propia casa o desde su propio establecimiento educacional. Por lo tanto, un desafío importante para los sistemas locales de educación de incorporar esta herramienta como una manera de acceder a más información para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Este innovador y revolucionario proyecto pensó en todo. Sobre el uso, tecnología asociada y beneficios para los estudiantes de la comuna, nos cuenta Jonathan Fernández, gerente de la Corporación Municipal de Educación de Baipú. Nuestros colegios tienen internet interna, ya hay wifi, y además el computador, el mismo programa, trae una banda ancha móvil para que se puedan conectar. Para algunos es su primer computador y el primer computador es la familia. Por lo tanto, claramente esto va a ser un real aporte al alfabetismo digital que va a existir en cada uno de los hogares. Súper bien, porque así yo antes no tenía un computador y siempre he querido tener uno. Entonces ahora tuve la oportunidad de tenerlo y más ahora que puedo hacer mis tareas sola y todo eso. Hacer mis tareas en la casa, que algunas cosas que yo no sé las puedo buscar aquí y a veces cuando no sé unas cosas me meto en YouTube para buscar y salen personas que explican cosas. Me Conecto para Aprender será el programa que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet continuará implementando durante todo el año 2015, logrando así que los índices de analfabetismo digital se minimicen a su máxima expresión.